Mano a mano tiene una misión de hacer los trabajos en áreas rurales. Cuando trabajamos en lugares muy alejados, vemos la necesidad de esa gente, vemos cómo sufren. Ahora ya ha habido una gran necesidad de agua potable. No tienen agua para tomar las comunidades. De ese modo, Mano a mano Nuevo Mundo ha hecho un esfuerzo y ha conseguido maquinaria, un equipo completo para hacer este trabajo. Y ahora estamos enfocándonos en esa necesidad, pero sin descuidar también los caminos, las represas que podamos hacer. En este momento más o menos tenemos más de 30 solicitudes de pozos, pero nosotros no vamos a atender todos. Entre ellos hay algunos que son más urgentes que otros. y nosotros que nosotros aquí producimos maíz, alfalfa por los animales, etc. Vivimos aquí en el campo, somos del lugar, y hay niños jóvenes entonces que necesitan. Falta agua potable para tomar, ya sea para animales, para personas. Por esa razón hemos solicitado a mano a mano a la institución que nos ayude con un pozo o tanque y conexión a domicilio. No hay que darle todo a las comunidades, por muy pobres que sean. Ellos tienen que trabajar. Tienen que dar un poquito de dinero, de lo poco que tienen, trabajar con su mano de obra. Y la alcaldía que maneja sus recursos también tienen, están obligados. Pero siempre vemos la parte de beneficio colectivo, ¿no? No podemos hacer para pocas personas o para una familia o dos familias, pero hacemos más para comunidades. Entonces nos dijo que se va a perforar el pozo. Ojalá que se haga realidad lo más antes posible. Vamos a estar muy agradecidos y queremos también que nos sigan apoyando, porque nos hace falta muchísimas cosas. Estamos esperando para hacer perfora este pozo, ingeniero. Seis años o cinco años. Primero es para tomar, para tomar. Para tomar. Segundo es para Diego, ingeniero. Se consiguió un equipo. Nosotros pensábamos que era simplemente una perforadora, pero básicamente necesitábamos una cisterna, una bomba de lodos, una volqueta, una retroexcavadora y el mismo equipo de perforación. Estamos hablando de cinco a seis equipos que se mueven para hacer el trabajo de perforación. Estas máquinas se gastan. Hay que comprar repuestos, hay que comprar llantas. Hay un costo de mantenimiento bastante elevado, pero podemos mantener porque, gracias al apoyo que tenemos, porque si no tuviéramos apoyo económico de los voluntarios, las máquinas se paran y listo. No pasa nada. Siempre la visión es que, en lugar de pagar ese alquiler o rentar ese equipo, es mucho mejor hacer un esfuerzo y comprar aquel equipo. En este caso, esa perforadora o esa máquina de inyección o de extracción de testigos o una volqueta que, en lugar de estar alquilando, o cualquier equipo, nos sale más caro que comprarlo. Teniendo estas máquinas, nosotros podemos ofrecer mejores trabajos, más rápidos, en las comunidades. Nosotros trabajamos conscientemente, tenemos gente capacitada que operan las máquinas, tenemos ingenieros que tienen mucha experiencia, tenemos trabajos que estamos haciendo, de esa manera podemos hacer los trabajos. Entonces, estamos pensando que al menos un pozo por mes podemos hacer, unos 12 pozos al año o tal vez más. Todavía necesitamos algunos implementos para trabajar en todo el roca. Podemos hacer más rápido, tal vez en la mitad del tiempo que estamos haciendo ahora. El agua es vida. Ellos necesitan agua para lavarse la cara, para tomar. Si no tienen aquello, ni siquiera pueden salir bien a la escuela los chicos, no se alimentan bien. También conlleva a una situación muy grave el tema de no tener agua potable en una comunidad. Hay sectores grandes que necesitan agua. Hay agua en el río, pero hay que subir con bombas, hay que bombear. Nosotros hacemos todo lo que podemos. Hemos hecho carnalizaciones, hemos hecho reservorios, hemos hecho atajados, hemos hecho lagunas. Todavía hay que seguir trabajando, hay mucha necesidad en Bolivia. Entonces, tenemos que esforzarnos para compartir nuestros medios, nuestros recursos, nuestras maquinarias, para llevar ayuda a ellos. Nosotros, como mano a mano, estamos comprometidos con unas comunidades pobres, necesitadas, para ayudarles, para que ellos puedan tener, digamos, un agua y camino, al menos. O sea, nosotros tenemos que enfrentar a todas estas circunstancias de la vida. Tenemos que aguantar, no nos queda de otra. Hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando en la vida para vivir, ¿no? Vivir nosotros, nuestros hijos y lo que vengan después también. Yo estoy muy contento, muy agradecido a toda la institución mano a mano y a toda la gente que está colaborando, que está apoyando en beneficio para nosotros y para todas las comunidades aledañas. Agua es vida. ¿Con qué agua vamos a vivir sin ingenieros? Se secan todos los sembrados, ni animales, no vivimos sin ingenieros. Con eso ya podemos vivir ya. Por eso yo agradezco mano a mano a ingenieros. Gracias. 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 Gracias.